¡Ah! ¡Ese es el original! ¡Ah! ¡Ese es el original! A ver... Nunca había visto el original, güey. ¿Eh? ¿Eh? El esquí, mire, güey. Gracias. ¡Ese es el original! ¡A la verga! ¡Se envergó el Titan, güey! Taimung540 dice que no mames, yo pensé que iban a decir dónde está el titanski, pero... ¡Aaah!